Abre tu biblia en el evangelio de Juan capítulo 1 Iglesia hemos pasado un largo tiempo estudiando el prólogo de Juan Porque dentro del prólogo encontramos unas grandes verdades No solamente teológicas sino cristológicas Y no solamente eso lo primordial que vemos en el prólogo Es la presentación de quien es Cristo Jesús Y esto siempre lo vamos a estar anunciando y preguntando Who is Jesus, quien es Cristo Esto que Juan presenta al inicio del prólogo Es la prioridad esencial del evangelio de Juan De ver quien es esta persona Cristo Quien es Jesús Los primeros 18 versículos nos dieron un gran testimonio de esta verdad No puedes finalizar los primeros 18 versículos sin entender ni saber quien es Cristo De hecho no puedes salir del primer versículo sin saber quien es Cristo En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Ahí está Si, si ya no pudiste leer más es todo lo que necesitas Cristo como el verbo de Dios es mismo Dios Y todo el evangelio nos está señalando Nos está poniendo a Cristo adelante en lo alto La grandeza de Dios en la persona de un siervo Como Cristo Jesús en la carne El evangelio nos demuestra esto como una gran verdad Y nos deja saber que no podemos vivir solamente viendo a Jesús como un buen ejemplo Sino que demanda de nosotros que lo observemos y que lo miremos como Dios encarnado Como Dios que viene para salvar a los pecadores Y por eso esa presentación al inicio del libro Esos versículos son tan importantes y el resto del libro del evangelio Que vamos a estar estudiando por años más El resto del libro está puesto sobre esas grandes verdades El libro si, si estás tomando notas Nomás para que lo captes un poco más Y lo puedas entender un poco más El evangelio de Juan se divide en cuatro partes Ya estudiamos la primera parte que es el prólogo Los primeros 18 versículos La segunda parte del evangelio de Juan Es lo que le llaman en inglés The book of signs El libro de milagros o de señales Que se encuentra desde el versículo 19 Del primer capítulo Hasta el capítulo 12 El final del capítulo 12 versículo 51 Y esa parte es donde vamos a estar introduciendo el día de hoy Y la tercer división se encuentra del capítulo 13 Hasta el capítulo 20 Donde nos describe la gloria del hijo Es ahí donde vemos en los capítulos 18, 19 y 20 La semana de la pasión y lo que Jesús hace Y finaliza en el último capítulo Donde nos demuestra la conclusión Afirmando otra vez porque se escribió el evangelio Para mostrarnos a Cristo Jesús Entonces durante este tiempo vamos a estar Iniciando el ministerio de Cristo en la tierra A través de esta sección del evangelio de Juan Que se llama el libro de señales O el libro de milagros Donde Jesús demuestra y afirma Quien es por lo que el hace Vemos siete grandes obras dentro del evangelio Y aún el escritor Juan Aún mismo nos enseña que Hay muchas más cosas que no están escritas Aquí en el evangelio pero que Cristo hizo Pero es demostrado a través de lo que el hace Que nos afirma quien es Porque tiene el poder de Dios Y por eso amigos todo este tiempo Estamos poniendo a Cristo El evangelio de Juan está poniendo a Cristo En alto afirmando su deidad En forma de hombre Un hombre natural no nos puede salvar Tiene que ser Dios Y la manera que Juan el que escribe el evangelio Lo demuestra es que nos presenta Todas sus obras y señales En el primer En la segunda sección del evangelio Este libro de señales o de milagros Y podemos decir es un libro donde vemos El poder de Cristo Y es afirmado aún por la gente que lo observó No puedes olvidar que Mientras que Cristo inicia su ministerio En la tierra Gente ya lo está observando Fíjate ve conmigo a Juan El mismo evangelio ve al capítulo 11 Nomás para que lo leas conmigo Capítulo 11 versículo 47 Fíjate lo que dicen Entonces los principales sacerdotes Y los fariseos convocaron un concilio Y decían que hacemos Porque este hombre Hace muchas que señales La gente estaba confundida Que vamos a Los religiosos judíos estaban confundidos Que vamos a hacer con Jesús Que vamos a hacer con este hombre Que hace tantas señales Fíjate también la gente en el capítulo 7 Nomás para que leas conmigo Como la gente lo observó Que caminaba con él Diariamente En el capítulo 7 versículo 31 Pero muchos de la multitud Creyeron en él Y decían Cuando el Cristo venga ¿Acaso hará más señales Que la que este ha hecho? O sea que aún la gente Viendo y creyendo Como anticipaban El gran Mesías Aún decían Si es que viene otro Mayor que él ¿Acaso harán más cosas que él? Porque Cristo hizo Muchas señales Afirmando Su poder Y afirmando Su identidad Como Dios Encarnado Y eso es lo que El libro Nos está Empujando Nos está dando Como un enfoque Primordial ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La iglesia Esto tiene que ser Nuestra meta De identificar Y de vivir una vida Como gente Que conoce a Cristo Que conoce su verdad Y que vive A través de su poder Un poder Que vino a salvar Y rescatarnos Y librarnos De nuestro pecado Este es nuestro Dios Cristo Convierte el agua En vino En el capítulo 2 Cristo sana Al hijo De un gran oficial Romano En el capítulo 4 Cristo sana Al hombre paralítico En el capítulo 5 Cristo le da De comer A las multitudes En el capítulo 6 Cristo sana Al hombre ciego En el capítulo 9 Y el más grande Que tú y yo Conocemos Cristo le dice Lázaro Sal Fuera En el capítulo 11 Cristo resucita A los muertos Estas son señales Que nos afirman La grandeza De nuestro Dios Encarnado en Cristo Jesús Entonces amigo Vamos a iniciar Esta sección Del libro Y la sección Que vamos a estar Estudiando Se encuentra En el capítulo 1 Versículos 19 Al 34 Esta sección Es muy importante Porque nos demuestra Los primeros dos días Del ministerio De Jesús La primera semana Del ministerio De Jesús Se encuentran En el primer capítulo De Juan Y llegamos Hasta el capítulo 2 Hoy vamos a estar Estudiando Estos primeros dos días Viendo Y le están preguntando En adelante La palabra de Dios Dice Este es el testimonio De Juan Cuando los judíos Enviaron sacerdotes Y levitas De Jerusalén A preguntarle ¿Quién eres tú? Y él confesó Y no negó Confesó Yo no soy el Cristo Y le preguntaron Entonces que ¿Eres Elías? Y él le dijo No soy ¿Eres el profeta? Y respondió No Entonces le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos Dar respuesta A los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo Yo soy la voz Del que claman En el desierto Enderecer El camino Del Señor Como dijo El profeta Isaías Los que habían sido Enviados Eran los fariseos Y le preguntaron Y le dijeron Entonces ¿Por qué bautizas? Si tú no eres El Cristo Ni Elías Ni el profeta Juan le respondió Diciendo Yo bautizo En agua Pero entre vosotros Está uno A quien No conocéis Él es El que viene Después de mí A quien yo No soy digno De desatar La carrera De sus sandales Estas cosas Sucedieron en Betania Al otro lado Del Jordán Donde Juan Estaba bautizando Versículo 29 Al día siguiente Eso es el día 2 Vio a Jesús Quien venía Hacia él Y dijo He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Este es aquel De quien yo Dije Después de mí Viene un hombre Que es antes de mí Porque era Primero que yo Y yo No le conocía Pero para que Él fuera manifestado A Israel Por esto Yo vine Bautizando En agua Juan Dio también Testimonio Diciendo He visto El espíritu Que descendía Del cielo Como paloma Y se poseó Sobre él Y yo No le conocía Pero el que Me envió A bautizar En agua Me dijo Aquel Sobre quien Veas El espíritu Descender Y posarse Sobre él Este es El que Bautizan El espíritu Santo Y yo Le he visto Y he dado Testimonio De que Este es Él Dígalo Juntos El hijo De Dios Es el Testimonio De Juan Es lo que Está sucediendo En estos Momentos Donde Juan Presenta La grandeza De Cristo Y lo afirma En el último Versículo De esta sección Él es El hijo De Dios Otra vez Señalando Quien Es Jesús Entonces cuando Leemos Esta conversación Y este diálogo Que se está sucediendo Entre Juan Y los judíos Y luego Los identificamos Como los fariseos Ellos están Preocupados Porque ven Que la fama De Juan El bautista O el que Bautiza Está creciendo Y durante El primer siglo De la historia De la iglesia Había muchos Otros tal Mesías Que estaban Tratando de afirmar Su poder Y su identidad En la tierra Entonces los judíos Siendo sabios Estaban tratando De calmar A esa gente O sacar A los herejes Del primer siglo Diciendo Tú no puedes Ser el Mesías Tú no puedes Ser el Mesías Tú no puedes Ser el Mesías Y por eso Vienen con Juan La fama De Juan Crece Está bautizando A muchos Gente está Corriendo Hacia él Es Juan Es como En el tiempo Moderno Es el que Está haciendo Tanto Espectáculo En Facebook Live Y todo el mundo Lo está viendo Y tiene 40 mil Amigos y likes Y todo el mundo Está observando La vida de Juan Y estos judíos Dicen ¿Y este quién es? Si nosotros Somos los meros Meros aquí Nosotros Somos los Los hijos Físicos De Dios Somos Israel ¿Quién es este tipo Que está bautizando? Acá Entonces van Y los envían Los sacerdotes Y los levitas Y van Y le preguntan Ey ¿Qué onda contigo En los versículos 19 al 22? ¿Quién eres? Versículo 20 Es importante Porque Juan Leyendo En inglés Hay una frase Que se dice Reading between the lines O sea Aunque ellos No le preguntaron Juan con su colmío Salvia a identificar Lo que estaban preguntando Ellos le dijeron ¿Quién eres tú? En el versículo 19 Y Juan Les responde En el versículo 20 Yo no soy el Cristo Eso no fue Lo que le preguntaron Sin embargo Juan Pudo entender Que era el motivo Detrás De esa pregunta Ellos Estaban tratando De eliminar Todo la falsa Personaje Que se cree Como el Mesías Y Juan Les dice Desde antemano Cálmense Que yo no soy El Cristo Ni lo pienso Que soy Yo no soy Ese Cristo En el versículo 21 Estas personas Les preguntan Ah ok Si no eres Cristo Entonces ¿Quién? ¿Eres Elías? Elías Nos demuestra Algo profundo Del conocimiento De los judíos Y también Del conocimiento De Juan Acerca de Quién era Este personaje Y más importante Vemos en la vida De Juan Un inicio De subordinación Subordinación Al Padre Recuerda Lo que dice Juan En el versículo 34 Recuerda Lo que dice En el versículo 15 Del capítulo 1 Hay alguien Más grande Que yo Yo no soy Yo no Yo vine Lo que dice En el prólogo Yo no vine A ser la luz Yo vine a testificar Delante Juan Reconoce Inmediatamente Quién Quién es Y su posición Del que viene Delante de él Entonces Cuando le preguntan ¿Eres acaso Tú Elías? O el profeta Vemos la postura Y el entendimiento De Juan El Bautista Porque Juan Inmediatamente Lo niega Dice No lo soy No soy Elías Sin embargo Lo que vemos En el antiguo Testamento Por los profetas Como Malaquías Capítulo 3 Y también Capítulo 4 Versículo 5 Malaquías dice Viene Antes Del día De juicio El profeta Elías Voy a enviar A Elías Para hacer Camino Entonces Los de Israel Y los Fariseos Y los judíos Todos Sabían esta Profecía Y vieron En Juan Actuando Similarmente Que Elías Y están Diciendo Ok Entonces Tú eres Acaso Eres Elías Entonces Y esto es Evidente Porque aún Los sinópticos Como Mateo Marcos Y Lucas Demuestran La similaridad Entre Elías Y Juan Se vestían Igual Con Con ropa Así De pelo De camello Y con Con un citurón De piel O sea Bien raro El tipo Y eran Similar Elías Igual Que Juan Entonces Ok Estamos viendo Aquí Como que Están Se ven Igual Y probablemente Eres El Elías Y es Increíble Que Jesús Mismo Lo identifica Como tal Pero porque Juan dice No lo soy Fíjate Lo que dice Jesús De Elías Digo De Juan El Bautista Ve conmigo A Mateo No más Para que Tengas un poco Más de clarificación En esto En Mateo Capítulo 11 Fíjate Lo que Jesús Afirma Y recuerda Lo que Juan Niega Mateo Capítulo 11 Vamos a leer Desde el Versículo 7 Mientras Ellos Marchaban Jesús Comenzó A hablar A las Multitudes Acerca De Juan Hablando De Juan El Bautista Que saliste A ver En el Desierto Una Caña Sacudida Por el Viento Más Que saliste A ver Un hombre Vestido Con ropas Finas Mira A los Que usan Ropas Finas Están En los Palacios De los Reyes Pero Que saliste A ver A un Profeta Y que Dice Jesús Si Os digo Y uno Que es Más Que un Profeta Este es De quien Está Escrito He aquí Y yo Envío Mi Mensajero Delante De tu Faz Quien Preparar Tu Camino Delante De ti En verdad Os digo Que entre Los nacidos De mujer No se Ha levantado Nadie Mayor Que Juan El Bautista Sin embargo Él es más Pequeño En el Reino De los Cielos Que el Mayor Que Él Y desde Los días De Juan El Bautista Hasta ahora El reino De los Cielos Sufre Violencia Y los Violentos Lo conquistan Por la Fuerza Porque Todos Los Profetas Y la Ley Profetizaron Hasta Juan Y si Quieres Aceptar Lo que Dice Jesús Él Es Quien Elías El que Había De Venir Jesús Mismo Afirma Que Juan Es Este Quien Fue Anticipado Y Juan Dice No Lo que Estamos Viendo En Juan Estamos En Estas Afirmaciones Y Declaraciones Estamos Viendo El corazón Y la Mente De Juan No Todos Los Hombres En La Biblia Son Perfectos Aunque Están En La Biblia Y A Comparación A Nosotros Son Mucho Mayor Y Tú Te Tratas De Comparar Con Juan Y Yo Me Trato De Comparar Con Juan O Elías Cállamos Muy Cortos Sin Embargo Estos Hombres No Eran Perfectos Juan No Pudo Entender Ni Quiso Aceptar Era poner A Jesús En Alto Yo Estoy Aquí Para Demostrarles A Jesús Yo No Soy Cristo Yo No Soy Elías Yo No Soy El Profeta También El Profeta Le Pregunta Si es El Profeta Porque En Deuteronomio 18 Dice Dios Que va A Alguien Como Un Profeta De Moisés Como Moisés Entonces Ellos También Están Diciendo Tú Eres Ese Profeta Y Juan Dice No Sin Embargo Jesús Mismo Le Dice Él Es Un Profeta Y Es Mayor Que Los Profetas Entonces Juan En Su Característica En Su Persona Su Preocupación Primordial Es Quitarse El Enfoque Y Tal Vez No Lo Quiso Afirmar Tal Vez Se Estaba Siendo Verdaderamente Humilde No Sabemos Exactamente Y No Queremos Leer Mucho En El Texto De Lo Que No Está Ahí Lo Que Si Vemos Es Que Jesús Vio En Juan Mucho Más Valor Que Juan Se Vio En Él Mismo Y A veces Es Al Revés No Los Profetas Se Creen Mucho Más De Lo Que Verdaderamente Son Juan Dice It's Not Me Yo No Soy Nada De Esto Vemos A Juan Como El Claro Ejemplo Del Mensajero Que Prepara El Camino El Máximo Ejemplo Ejemplo De Profeta En El Nuevo Testamento Si Los Profetas De Hoy En Día Los Que Se Declaran O Autonombran Profetas Emularan O Copiaran La Persona De Juan Tal Vez Serían Mucho Mejor Y Más Efectivos En Su Trabajo Pero Juan Vemos La Perfección O El Buen Ejemplo De Profeta Porque Él Tiene Un Claro Entendimiento De Que Es Su Misión Aquí En La Tierra I'm Here For One Thing Estoy Aquí Por Una Cosa Y Una Cosa Solamente Que Demostrarle Al Mundo Quien Es Jesús Tenía Un Carácter Derecho Y Recto Para Afirmar Esto Lo Más Importante Para Juan Era Probar La Superioridad De Cristo Sobre Él Regresamos Al Versículo 15 Del Capítulo Uno Alguien Mayor Que Yo Juan Se Sigue Haciendo Hacia Atrás Jesús Poniendo A Cristo Delante Mientras Que Él Sigue Bajando Mientras Que Él Sigue Venguando Y Eso Es Lo Que Juan Está Preocupado Porque Está Testificando Acerca De Cristo Fíjate Lo Que Niega Juan Títulos De De Gran Superioridad Títulos De Autorenombre En El País Imagínate Lo Comparan Con Cristo Uff Jesús You Think I'm Jesus Elijah Elijah Elías Creen Que Soy Elías Pues Yeah You Can Say That Y Pudo Tener Su Su Bolita De Seguidores Y De Escuderos Alrededor De Él Pensando Que Era La Gran La Última Coca-Cola En El Desierto Porque Venía Del Desierto O sea Juan Lo Niega No 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 It's Not Me No Queremos Enfocar A Cristo Yo Quiero Enfocar Vean A Cristo Veanlo A Y Todo El Resto Del Pasaje Vemos Esta Esta Actitud De Juan En La Conversación Que Él Tiene Por Eso En El Versículo 22 Estar Entonces Quien Eres Bro Que Onda Contigo Y Juan Por Fin En La Segunda Sección De Esta Mini Porción Responde En El Versículo 23 Si Regresamos A Juan Capítulo 1 Otra Vez En El Versículo 23 La Respuesta De Juan Es Yo Soy La Voz Del Que Clama En El Desierto Enderezad El Camino Del Señor Como Dijo El Profeta Isaías Allí Juan Dice Quien Es Es Increíble En Los Sinópticos Mateo Marcos Y Lucas Ellos Dicen Lo Mismo Acerca De Isaías Acerca De Juan El Bautista En El Evangelio De Juan Juan El Bautista Mismo Lo Dice De Él O sea Juan Lo Está Afirmando De Él Mismo Yo No Soy Cristo Yo No Soy Elías Yo No Soy El Profeta ¿Saben Quien Soy Soy La Voz Del Que Claman El Desierto Hay otra Vez Juan Entendiendo Su Función Y Su Misión En La Tierra De Que El Verbo Se Hizo Carne La Palabra De Dios Se Hizo Carne Él Simplemente Es Una Otra Voz Una Voz Más Testificando De La Grandeza De Cristo No Es La Única Voz Es Una De Las Voces Juan Mismo Dice Yo Soy Solamente Una Voz Cristo Es La Palabra El Verbo Yo Simple Soy Una Voz Viene Del Desierto Es Increíble La Comparación Que Hace Jesús En Mateo Capítulo 11 Dice A Quien Están Buscando A Los Que Se Visten De Ropa Fina De Gucci De Armani De Burberry Ellos Están En El Palacio Si Quieres Encontrarlos A Ellos Tienes Que Ir A Downtown John Is Out En Cicero Bro Juan Acá Está En La Villita Bro No Juan Está En Lo Oscuro En Lo Que Nadie Les Importa Juan Está Testificando Desde El Lugar De Oscuridad Sin Embargo Su Ministerio Es Efectivo Porque No Se Señala Él Señala Cristo Ese Es El Propósito De Él En Esta Tierra Y Es Lo Que Ha Identificado Simple Soy Una Voz En Un Lugar Oscuro Pero Mi Trabajo Es Enderezar Los Caminos Para Dios Para El Hijo De Dios En Esos Tiempos Los Reyes Preparaban Sus Caminos A Llegar A Sus Castillos A Sus Reinos Con Con Sirvientes Que Literalmente Limpiaban Así Con Escobazos Quitaban Las Piedas Cualquier Obstáculo Que Interfería Con El Camino Del Rey Hacia Las Puertas O Los Portones De Su Imperio Ellos Quitaban Todo Obstáculo Si Se Caía Un Árbol En El Camino Lo Tenían Que Quitar Ellos Estaban Preparando El Camino Para Para Su Rey Entonces Que Está Haciendo Juan Juan Lo Que Está Haciendo Si Lees Marcos Especialmente Marcos Juan Está Bautizando Un Bautismo De Que De Arrepentimiento Está Quitando El Orgullo De Los Corazones De Los Pecadores Para Que Entre El Rey De Gloria Su Trabajo Es Enderezar Sus Caminos Que Dice Y Proclama Arrepentimiento Y Esto Se Afirmado Más Porque Mientras Que Juan Predica Arrepentimiento Cristo Jesús Mismo Predica Arrepentimiento El Rol De Juan Y De Los Mensajeros Es Enviar Es Enderezar Los Caminos Para El Señor Predicar Arrepentimiento Iglesia Si no Te has Arrepentido El Día De Hoy O Esta Semana Si no Has Vivido Una Vida De Arrepentimiento Hoy Es Tu Día De Arrepentimiento Aunque Dios Puede Tumbar Las De Tu Corazón Y Entrar Y El Espíritu Santo Agarrar Tu Corazón Lo Que Está Buscando Es Un Orgullo Quebrantado Primer Lugar Un Arrepentimiento Geunino Para Que No Existas Viniendo A la Iglesia Todos Los Días Como Un Cristiano Apático Ni Cristiano Como Un Simple Así Alguien Que Asista A La Iglesia Como Nomás Alguien Que Va Todos Los Domingos Es Todo Mi Trabajo Yo nomás Voy A la Iglesia Eso No Es Lo Que Es Vivir Una Vida De Arrepentimiento Y Eso Nos Comprueba Quien Somos Nosotros Delante De Dios Es Lo Que Juan Quiere Que La Gente Vea Especialmente La Gente Judía Teniendo Su Ley Y Teniendo Todas Las Nuevas Leyes Del Qumran De Israel Y De Los Fariseos Hey None Of That Is Arrepentimiento Tiene Que Ver Con Tu Corazón Tiene Que Ver Con Mi Corazón Con Nuestro Corazón Y Es Lo Que Juan Está Preparando Y Está Anticipando El Trabajo De La Iglesia Nuestro Trabajo Como Iglesia Es Predicar Arrepentimiento Tal vez No Les Gusta Muchos Ok Pero Para Aquellos Que Entienden Que Son Pobres Sin Dios Que Aunque Tengan Muchas Riquezas Físicas Pero Sus Vidas Espirituales Están Pobres Sin Dios Para Ellos Cristo Ha Venido A Llamarlos A Su Reino Que Entendemos Que Necesitamos Vivir Vidas De Arrepentimiento Los Versículos Siguientes Desde El Versículo 24 Y 25 Nos Dan Unos Detalles Importantes No Va Pasar Mucho Tiempo En Ellos Pero Es Unos Detalles Que Podemos Observar 24 Y 25 Los Que Fueron Enviados Los Judíos Del Versículo 19 Se Identifican En Versículo 24 Como Los Fariseos Aquellos Que Guardaban La Ley Al Máximo Aquellos Que Eran Los Maestros Del Pueblo De Dios Lo 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 Está Pasando Aquí en el 24 Y el Versículo 25 Cuando le preguntan entonces por qué bautiza si tú no eres el cristo ni elías ni el profeta porque si no es ninguno de esos juan entonces por qué está haciendo esto lo que les estaba volviendo locos a ellos es que Juan estaba bautizando arrepentimiento dejándoles saber a los fariseos y a los judíos y a todo Israel a Israel que las normas y las reglas y los sacrificios y los días de limpieza que se tenían que hacer todos los días no era lo que Dios estaba buscando todos los fariseos estaban enojados como es que nosotros estamos lavándonos todos los días como es que nosotros hemos desarrollado cienes de leyes para que esta gente viva bien delante de Dios y tú vienes aquí con un bautismo de arrepentimiento y ya están limpios para siempre Juan les dice no es tu tradición que los va a limpiar ellos necesitan estar limpios del corazón arrepentimiento por eso los fariseos estaban bien enfocados bien enojados oh ok oh so you're better than us tú eres mejor que nosotros ok no eres Cristo no eres uno de nuestros profetas Elías no eres el profeta que nosotros estamos esperando entonces tú te crees mejor que nosotros sigue la presión y la y sigue las preguntas hacia Juan hacia la persona de Juan y por eso en el versículo versículos 26 al 28 la respuesta de Juan es increíble les respondió diciendo yo bautizo en agua ahí está otra vez subordinación ahí está poniendo lo que va a decir en contexto yo solamente bautizo con agua pero entre vosotros está uno que no conocéis él es el que viene después de mí a quien yo no soy digno de desatar la carrera de su sandalia estas cosas sucedieron en Betaña al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando el versículo 26 es una bomba porque en la manera que está construida esta frase esta oración con estos verbos tan impactantes por eso me fascina la gramática griega porque cuando ves los verbos y con sus construcciones ves literalmente lo que Juan está diciendo en el versículo 26 dice en entre ustedes está alguien parado en medio de ustedes está alguien parado literalmente es la palabra con una énfasis de un verbo perfecto aquí está recuerdan lo que dice el versículo 14 y el verbo se hizo carne y habitó donde entre nosotros el mismo la misma palabra está usada aquí mesos mesos en medio o sea que en nuestras narices adentro de su de su gente allí está en medio está parado y que dice la palabra y oida de ver la forma que está construida en el verbo que está construido quiere decir que no solamente no lo ven sino que están a una distancia súper lejos para no entender quién es Cristo Jesús y está en medio de ellos lo que Juan está diciendo todas estas reglas y normas y tradiciones y todo lo que ustedes y sus leyes que han querido y deseado implementar para ayudar a su gente no sirven de nada porque no les demuestra quién es Cristo porque aún está enfrente de ustedes y no lo conoce amigos esto siempre Juan lo que está diciendo es lo que diría en el siglo 21 están en la iglesia todos los domingos y aún no conocen a Cristo porque Juan dice eso porque Juan observaba las vidas de los fariseos y tú y yo hemos leído las vidas de los fariseos eran gente ejemplar eran gente orgullosa era gente que conocía la ley pero no conocía el Dios de la ley era gente muy violenta aún cuando con gente con que no creía como ellos creían por eso matan a Cristo Jesús Juan dice esto no refleja que tú conoces a Dios que tú conoces a Cristo y si Juan estaría hoy predicando en medio de nosotros probablemente ni yo podría poder estar ni aguantar la presión porque entendería que hemos estado vivido todas nuestras vidas en la iglesia para muchos de nosotros que crecimos en la iglesia si levantamos las manos a la gente que creció en la iglesia muchos de nosotros levantaríamos la mano y hasta vergüenza me da de decir que tal vez yo ni yo ni fui creyente ni ni durante mis 20 años a los 20 años y era el hijo del pastor y dirigía la alabanza y cuando me cuando reflejo me da tristeza de poder ver cómo es posible que viví tanto tiempo en la iglesia perdí tanto tiempo de mi vida y ni conocía Cristo era un religioso era como los fariseos y Juan tira la bomba y luego cuando tira la bomba regresa con otra bomba versículo 29 el día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo digo de esa manera porque así en inglés y en el griego es un fuerte énfasis me gusta la palabra en inglés que usa la traducción behold en español se suena como he aquí no es hey hey everybody hello no puedo gritar más porque luego se van a asustar y hey ya no me traigas aquí este tipo grita mucho bueno mínimo desperté a algunos dormidos pero dice Juan agarrando la atención de todos eh aquí otra vez por qué es enfático esto por qué la construcción es enfática porque Juan todo este tiempo todos le están preguntando hacia él who are you what are you what are you are you this are you this eres quien y todo el mundo y Juan está como oh recibiendo todo eso yo 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 no 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 y luego hasta que hey hey mira el que viene caminando es quien quien es el quien el cordero de Dios que hace que quita el pecado del mundo hey ustedes tienen que verlo a él ustedes tienen que observarle a él ustedes tienen que ver a él él es el que tiene ustedes se tienen que preocupar no de mí búsquenlo a él el cordero cuál cordero el cordero de Génesis capítulo 22 que 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 Dios proveó en vez de del hijo de de Abraham el cordero expiatorio de Éxodo capítulo 15 cuál cordero el cordero de Apocalipsis capítulo capítulo 5 capítulo 9 y capítulo 18 el cordero victorioso todos esos corderos se ven en Cristo Jesús porque él es el victorioso de Apocalipsis y él es el sacrificio perfecto de Éxodo él es lo que Dios provee para la humanidad para quitar el pecado entonces lo que Juan hace es lo identifica y aprueba su mensaje y su trabajo he comes to take away the sin of the world y por eso él dice véanlo a él ese es el rol de Cristo Jesús para reconciliar al mundo hacia ellos eso es lo que él ha deseado y por eso no solamente él lo testifica en el versículo 30 a 31 dice este es aquel en quien yo dije después de mí habla de su testimonio acerca de Cristo Jesús pero no solamente él testifica de Cristo Jesús sino quien más testifica de Cristo Jesús en el versículo 32 al 33 vemos que el Espíritu Santo desciende sobre él y el Espíritu Santo y el Padre testifican también de Cristo y dice donde descienda esa paloma donde descienda allí y se queda allí ese es el quien yo han enviado Juan mismo dice lo declara en esos versículos yo no lo conocía hasta este momento y era el primo no lo conocía hasta ese momento y después de que el Espíritu desciende Juan da la declaración profunda otra vez el título mesiánico el título que los judíos entendían y otra vez afirma en el versículo 34 este título es Hijo de Dios amigos nuestro trabajo aquí como iglesia es señalar a la gente a Cristo y hay que ser fieles testigos de Cristo point them to Jesus señalales a Cristo ya que ellos vean al Cordero cuando señalas la gente a Cristo les vas a revelar su pecado cuando les pones su mirada a Cristo van a identificar su su debilidad ellos necesitan a Cristo y nosotros necesitamos ser fieles testigos de Cristo Jesús amén ponte de pie iglesia pastor Andrés Gallardo nos va a cerrar con una oración el día de hoy y también hay una petición importante que vamos a orar como iglesia durante estos minutos no se vayan pero amigos quiero animarles a seguir levantando su voz y su corazón para testificarle a este mundo perdido la grandeza de nuestro Señor Jesús amén y su Gracias por ver el video.